El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 13 de enero. Una baja presión de núcleo frío se localizará sobre Sonora y Chihuahua. Se asociará con una masa de aire polar en el occidente de Estados Unidos, que escurrirá hasta el centro de México, manteniendo la onda gélida con vientos fuertes y lluvias aisladas en el noroeste y norte del territorio nacional, así como potencial para la caída de nieve o agua nieve en las zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Coahuila. Asimismo, dicha masa polar mantendrá temperaturas frías a muy frías sobre los estados del centro y oriente de la República, con potencial para la caída de nieve o agua nieve en las cimas montañosas con altitudes superiores a los 3.500 metros del eje volcánico transversal, principalmente en el Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Además de lluvias fuertes en Michoacán y Guerrero, y lluvias aisladas en el occidente y centro del país. En tanto que el sistema frontal número 28 provocará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Quintana Roo, fuertes en Yucatán y lluvias aisladas en Campeche. Finalmente, un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México se combinará con la entrada de humedad del Océano Pacífico, ocasionando potencial de lluvias aisladas en el noreste, oriente y sureste del país. Fueron alegría en nuestros tiempos y hoy ya pasaron de moda. Nos referimos a los payasos, esos que nunca faltaban en una fiesta, esos que eran la alegría de todos los niños. Ahora los menores sustituyeron a los payasos por una tablet. ¡Qué cosas! Fotos antiguas, objetos de antaño y a estas herramientas son parte de la historia de Ciudad Fernández, expuestas en una galería improvisada, a la vista de todo el público. Estos simples objetos marcaron la historia de un municipio. Fue allá, por 1994, cuando en todo el estado, hasta las bicicletas, tendrían que sacar placas para poder circular. Hoy en día, estas unidades de transporte ya no las traen. Y diría la juventud, ¡qué ridículos! Pero con esa placa, se sabía sin dudar quién era el dueño y cuántas bicicletas había en el estado. Eso es parte de la historia. ¡Órales! Entre más le buscan, más anomalías salen. Pues ahora resulta que hay inconsistencias con la entrega de apoyos de estímulos a la educación. La pasada administración en Riverde dejó un padrón que le dio favoritismos al color partidista, a la influencia y al compadrazgo. Aunque no lo crea, hay niños que tienen Prospera y Beca. ¡Qué cosas! Bueno, pues qué cosas, diría Alejandro, ¿verdad? Buenas noches. Aunque los teléfonos de Telmex que se encuentran en las calles son poco utilizados, es importante que los reparen porque habemos personas que aún los utilizamos. Bueno, es una empresa particular. Ahí poco se puede hacer, pero ojalá que nos escuchen. Señora Ale, ¿por qué nadie hace nada con los taxistas? Todos en general, vidrios polarizados, traen su sonido a todo volumen, con tanta delincuencia, especialmente en la ruta del Altillo, y nadie les dice nada. ¿Por qué? Bueno, esperemos que el nuevo delegado de Comunicaciones y Transportes sí haga su trabajo, ¿no cree usted? Dice, ¿usted cree que sea prudente y necesario que apoyen en el municipio las fuerzas militares, ya que desgraciadamente la población no respeta a los municipales? Pues, yo creo que no, yo creo que deben de hacerse respetar los cuerpos de seguridad. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me podría decir a dónde mandaron a los psicólogos de Los Ángeles? Es que yo iba a terapia, pero ahora no sé a dónde tengo que ir. Pues, en el DIF municipal de Río Verde. Tendrá que venir a preguntar acá por el reloj, para que le informen. De todas maneras, aún así, vamos a preguntarle. Mañana le tengo la respuesta, se lo, me comprometo. Dice, hola, buenas noches, disculpe, ¿qué pasó anoche con la persona que asaltaron? ¿Qué sabe? Gracias. Bueno, pues, estuvo herida, ya está recuperándose en su hogar. ¿Por qué no hay profesores de Jardín de Niños del Barrio Quinto? Y ya se supone que deberían de haber clases. Le agradezco que se informe. Gracias. Gracias. En el Barrio Quinto, Jardín de Niños. Bueno, pues, atención, Urse. Dice, uy, esta es una cartototota. Señor Alejandro, es cierto que están ocurriendo varios asaltos de manera violenta por el Museo Colibrí, la calle de los Potosinos, Matamoros y Victoria, pero parece que el gobierno municipal y la policía apoyan a los delincuentes con la falta de luz. En este momento, las calles que le menciono están a oscuras y en Boulevard Ferrocarrilero, frente a la plazoleta Bicentenario, disculpen mi ignorancia, no sé si se llama así. Sí, 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 sí se llama así. Es un peligro porque el semáforo está en rojo. Nos tenemos que detener los que vamos en vehículo y esta, le repito, y está, le repito, muy obscuro. Nos da miedo, vamos con niños y lo que hacemos es poner seguro, pero los que van a pie, parece ser que el gobierno apoya la delincuencia teniendo las calles en tinieblas para que puedan hacer de las suyas. Gracias. Bueno, pues, servicios municipales de manera especial, alumbrado público, ahí les hablan, ¿eh? No esperemos, recuerde usted que el alumbrado público es también parte de la seguridad pública. Vámonos, vámonos con, hablando de Río Verde, han iniciado en el municipio varias obras en beneficio de la población. Esto comentó el coordinador de Desarrollo Social, contador Daniel Nieto Carabeo. Inicia Ayuntamiento de Río Verde, arranques de obra, desde techados de cancha en escuelas, bardas perimetrales y arreglos de calles. Y formó el coordinador de Desarrollo Social, Daniel Nieto Carabeo. Sí, gracias. Bueno, el día de hoy dimos inicio con una serie de arranques de obra que se van a estar llevando a cabo. Estas obras tienen un periodo de ejecución aproximadamente de 90 días para su conclusión. Ya esperamos que para el 31 de marzo ya tengamos mayor parte de ellas ya concluidas. Estamos hablando del ejercicio de recursos que todavía corresponden al ejercicio 2015. Son recursos en este caso el día de hoy. Se comenzó con el arranque de un techado en la Escuela Cadete Virgilio Uribe, en la Colonia Santa Cecilia. Este tipo de obras son ejecutadas con recursos del Ramo 23. Dijo que el municipio es el ejecutor de las obras, algunas de ellas gestionadas por los diputados. Y como esta obra y otras que habrán de arrancarse en el transcurso de esta semana, corresponden a recursos que han sido gestionadas por instancias federales. En este caso estamos hablando de recursos que en su momento, en su carácter de diputado federal, fueron gestionados por el ingeniero Oscar Bautista Villegas. Y entre otras obras también, daremos inicio con obras que han sido gestionadas también ya por la presente Administración Municipal, como parte de las obras que ya han sido autorizadas por el Consejo de Desarrollo Social, y por otras obras que también se están llevando a cabo con recursos del Ramo 28. Como es el caso, en este caso particular, del Ramo 33, bueno, estaremos dando inicio a lo que es la construcción de unas columnas para un techado en una escuela en San José del Tapanco. Y mire usted, creo que uno de los oficios que pareciera que tienden a desaparecer es el de barbero y peluquero. Y esta es la historia de un peluquero que se las trae, que se las trae. Don Mauro Mendoza Lino, de oficio peluquero y barbero, dijo que son ya 21 años de estar ejerciendo este trabajo. De este trabajo de peluquero tengo 21 años. Sus herramientas, las tijeras, la maquinita, el peine, con lo que hace maravillas de cortes. Pues aquí la máquina, la navaja, tijeras, peines, secadora para poder sopletear el pelo, y peines, nada más. Hoy la juventud pide cortes modernos y se ha entrenado para realizar un sinnúmero de cortes para la chaviza de hoy. Sí, bueno, cuando empecé yo de peluquero hace, en el año del 93, eran cortes normales, el flat tap, era el de moda, cortes normales, ahorita no. Tiene como unos 5 años, 7 años más o menos alrededor, que empezó a cortarse los cortes. Yo les llamo, yo no les llamo como muchos llaman que paper, no, 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 me gusta llamarle como en México se llama. Desvanecidos, bajo, desvanecido bajo, desvanecido alto, en español, soy más bonito. Es lo que pide más, la gente, los jóvenes, los niños piden eso, los dibujos, los dibujos, las rayitas. Este trabajo no fue heredado y sus hijos prefieren estudiar y ejercer una profesión universitaria. No, 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 no es heredado, es que lo aprendí. Pues, me gustó, me gustó y vi que es donde, más que nada, vi donde salía dinero, más que nada. Es un oficio digno, que me ha dado para sacar adelante a mi familia. Oh, sí, esto, sabiendo trabajar y ser constante, te mantienes muy bien. Es un trabajo, es un oficio que te va muy bien, pero hay que echarle muchas ganas. Son pocos los peluqueros viejos que continúan trabajando, pero están surgiendo jóvenes que les gusta este oficio. Sí, todavía hay peluqueros, hay pocos, pero como que van saliendo más, escuta, por los muchachos, como que les gusta mucho enseñarse a hacer esos cortes desvanecidos. Van surgiendo más jóvenes, sí, más que pues están sacando los cortes medio raros que, pues a mí no me gustan, los hago, pero a mí no me gustan. ¿A quién vienen desde niños? Desde un niño de tres meses, seis meses, hasta un señor de cien años. Tengo clientes de todos, cientos de clientes. Muy bien, estamos ubicados en el mercado Juárez de Ciudad Fernández. Contamos con Wi-Fi, Internet, para mejor comodidad del cliente. Bueno, pues la modernidad, también hay que tener Wi-Fi e Internet para cuando están esperando, pero es un oficio, en verdad, casi, casi olvidado. Gracias, muchas gracias. Y qué bonito oficio el de Barbero. Eso sí, son oficios de Barbero, o sea, no de otros que interpretan mal. La palabra, señorita Alejandra, un saludo para la familia Martínez Ávila y Ávila Martínez de Ciudad Fernández, ya que todos los días miramos su noticiero. Bueno, pues muchísimas gracias. Dice, yo sugiero que se junte la raza y linchen a los asaltantes, ya que la policía no hace nada. Uy, qué brusco, ¿eh? Dice otro mensaje. Bueno, nos piden que repitamos la nota de la cadete Virgilio Uribe. Ya no la puedo repetir, ya la pasamos. Mire, le puedo sugerir que mañana en la repetición, o hoy pasa a las 12 de la noche, pero mañana en la repetición a las 7 de la mañana, hágame todo favor, sintonícenos y ahí la va a ver de nueva cuenta, de todo favor. ¿Cuándo habrá anotaciones para el programa de oportunidades en Ciudad Fernández? Mire, le recuerdo que estos son programas federales, que no, el municipio no tiene mucho que ver. Son federales y avisan oportunamente, obvio que le estaremos diciendo a usted. Buenas noches, ¿a dónde puedo acudir? Los cables del servicio de luz y del cable están colgando muy bajitos en privada. Egenovevo Gómez de Ciudad Fernández. Fui a la Comisión Federal, pero nunca vinieron. Los del cable ya están a dos metros. ¿Me podría hacer todo favor de marcarle al 87, 2, 46, 41 mañana? A los del cable le aseguro que de inmediato irán a hacer este trabajo. Dice, en la calle Bravo, por el super Zaragoza, pusieron una lámpara muy brillante, será porque está enfrente de la casa de la mamá del presidente y en las demás calles está oscuro. No, 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 el coco no. Oiga, ¿sabe qué? Yo paso diariamente por ahí y no es que ahora que es el presidente, que la mamá del presidente está ahí, no es ahora que pusieron esa lámpara. Esa lámpara tiene mucho tiempo ahí, le repito, todas las noches al salir del noticiero paso por ahí, así que yo la he visto varias veces. Dice, señora Alejandra, ¿en qué parte? No, no, no. Señora Alejandra, parece chiste que la delincuencia esté frente a los ojos del gobierno y no haga nada en contra. Ya solo falta que lo… falta una parte del texto. Dice, todo sigue igual o peor que entonces esto de que nos habla. Bueno, pues, decían que iba a mejorar. Señora Alejandra, disculpe, ¿usted sabe si el delegado de comunicación, el licenciado Rodrigo, vaya a seguir con el cargo o va a salir? Pues no, no lo han ratificado. Lo cierto es que están haciendo cambios y que se espera… se espera que próximamente haya cambios de todos los delegados, que ninguno va a ser ratificado. Dice que es nueva la lámpara. Bueno, pues, así se lo dejamos. Vámonos, vámonos con… precisamente dándole continuidad a sus denuncias en voz alta. Ahora, preguntamos por qué el cobro de 205 pesos más para el pasaporte aquí en Río Verde. Dando seguimiento a sus denuncias, este día cuestionamos al enlace de Relaciones Exteriores Hilario Loya Rico respecto al por qué en el trámite del pasaporte se cobran 205 pesos más cuando este cobro no existe en San Luis Potosí Capital. Y dijo que este cobro es por el derecho municipal. Como esta oficina está auspiciada, financiada por el gobierno municipal, nosotros les cobramos 205 pesos más de derecho municipal. ¿Por qué cobramos esto? Bueno, porque Presidencia Municipal nos paga a los empleados que estamos aquí, paga la renta, la luz, el agua, el teléfono, internet, todas estas cosas, y le ofrecemos a la gente este servicio sin necesidad de acudir a la capital a tramitarlo, donde, bueno, por una persona ida y vuelta a San Luis Potosí se pagan alrededor de mil pesos. Con nosotros paga 205 pesos. Nada más le ahorramos esto, hace su trámite aquí en Río Verde, y en un lapso de 8, 10 días, le estamos entregando su pasaporte. Manifestó que desde el 7 de enero a la fecha, el trámite del pasaporte aumentó. Nos encontramos con la sorpresa que ahora a partir del 7, esta oficina tramitaba un promedio de 40 pasaportes diarios, pero ahora que reiniciamos nosotros, nos han estado agendando 60 pasaportes diarios. Es lo que estamos trabajando hasta este momento.